Gracias, gracias. Y ahí se quedaron, ¿eh? Esto es tía, hasta que nos vayamos. Ey, dale más alto que acá arriba se ve mejor. Ey, dale más alto que aquí estamos se ve mejor. Ey, dale más alto, es un salto, hay viento a favor. Ey, aquí estamos en lo alto, hay viento a favor. Alto vuelo que me di cuando el fuego me encendí, no pude parar. Altos cielos transité viendo lo que sucede sin dar vuelta atrás. Cuando creí que iba a caer, cuando creí no tener fuerza. Cuando me di a punto de caer, cuando sentí estar de vuelta. Ey, dale más alto que acá arriba se ve mejor. Ey, dale más alto que aquí estamos se ve mejor. Ey, dale más alto, es un salto, hay viento a favor. Ey, aquí estamos en lo alto, hay viento a favor. Ey, dale más alto, hay viento a favor. Ey, dale más alto, hay viento a favor. Cuando toco fondo, veo en lo profundo, todo lo que cala hondo. Pero hay un impulso, algo imbatible, algo que te eleva desde el fondo más tenible. Recorre tu cuerpo, saca tus poderes y de nuevo en la vuelta estás. Cuando creí que iba a caer, cuando creí no tener fuerza. Cuando me di a punto de caer, cuando sentí estar de vuelta. Ey, dale más alto que acá arriba se ve mejor. Ey, dale más alto que acá arriba se ve mejor. Ey, dale más alto, 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 dale más alto. Cuando creí que iba a caer Cuando creí no tener fuerza Cuando me di a punto de caer Cuando sentí esta revuelta Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchísimas gracias Juan Manuel Míguez, guitarra, teclado, coros, Sol Pereira, gracias Igna, gracias Camping, gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros.